Por tu culpa, por tu maldita culpa Ahora, para las cantinas, mala mujer Y para que sigas bailando Y ahora, venimos con nuestro folclor ¡Ven sí y tu grupo! ¡Consuelo y amor! ¡Sí o no! ¡Causita! ¡Qué dolor siento en mi pecho! ¡Como me duele tu maldita traición! ¡Tú no vales la pena! Hoy me encuentro en las cantinas Estoy tomando hasta más no poder Por tu maldita culpa Por tu culpa Estoy en las cantinas Por tu culpa Por tu maldita culpa Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir Definitivamente El dolor El engaño Y el sufrimiento ¡Dante la mano! ¡Sí o no! Juliancito llave Y doña Heidi ¡Eso! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor siento en mi pecho! ¡Cómo me duele tu maldita traición! ¡Tú no vales la pena! Hoy me encuentro en las cantinas Estoy tomando hasta más no poder Por tu maldita culpa Por tu culpa Estoy en las cantinas Por tu culpa Por tu maldita culpa Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir ¿De qué sirvió quererte tanto? Si me dejaste Una herida en el corazón Y hoy Por tu maldita culpa Estoy en las cantinas Por tu culpa Estoy en las cantinas Por tu culpa Por tu maldita culpa Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir Quiero emborracharme Tomaré, tomaré hasta morir Tomaré, tomaré hasta morir Y seguimos avanzando Con Yungas Récord Perú Y como baila Domingo y Doña Lourdes Baila, mi chiquita Baila, mi chiquita Baila, goza, mi chonita Goza Baila, mi chiquita Baila ¡Eso! ¡Eso! Baila, mi chiquita Baila, mi chiquita